Recién termina, bueno, la jornada, en realidad la feria empezó ayer, pero hoy se hizo el acto de inauguración oficial en el pórtico de ingreso de la feria, aquí en la localidad de Armstrong, donde está emplazada esta mega exposición del agro. Estuvieron presentes, bueno, autoridades de la cartera nacional de agricultura, Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Estuvo también presente el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, y también el ministro de Producción de la provincia de Santa Fe, Daniel Costamaña, y bueno, por supuesto, los fundadores de Agroactiva, Luis Nardi y la actual presidenta, Rosana Nardi, entre también otros funcionarios del gobierno nacional y provincial. Lorena, decís, desde ayer ya están abiertas las puertas de Agroactiva, ¿cuál es tu sensación? ¿Has recorrido la feria? ¿Qué es lo que se puede observar? ¿Por dónde pasan las propuestas vinculadas al agro en esta edición? Bueno, la feria es muy grande. Este año incluso se apostó a expandirla. Son 250 hectáreas, bueno, las cuales tienen distinto tipo de muestras. Está la muestra estática, que son 60 hectáreas de expositores de distintas empresas de maquinarias agrícolas y de insumos agrícolas de todo el país. Por otro lado, hay muestras dinámicas, donde están justamente las máquinas y los lanzamientos de máquinas nuevas puestas en movimiento, y hay mostraciones permanentes de cosechadoras, de tolvas, bueno, tractores, de muchísimas maquinarias. También hay un sector destinado a la ganadería, con más de 3.000 cabezas de ganado, donde se están haciendo remates de manera presencial y virtual. Hay también un atractivo muy vistoso que tiene que ver con piruetas aéreas, porque se están distintos avionetas de aplicación aérea, dan vueltas por el cielo de Agroactiva y se pueden ver, a veces van dos avionetas en la misma dirección, es muy interesante para verlo. Bueno, hay mucho para ver, me parece que pasan los atractivos por recorrerlo. Después están las grandes empresas de maquinarias agrícolas, de automóviles, desplegando sus test drive. Mientras vos vas caminando, cada usuario, cada uno de los que viene, puede incluso probar las distintas camionetas. Así que, bueno, para los productores me parece que es un lugar muy atractivo y sobre todo porque también a veces se lanzan líneas crediticias en el marco de Agroactiva y, bueno, se conocen los nuevos lanzamientos. Entonces, bueno, uno va chusmeando lo que se viene y, bueno, viendo los precios. Claro, sí, porque en este marco también, como decías, se están anunciando estas líneas de financiamiento muy puntuales, vinculadas para este sector. ¿Hasta cuándo continúa abierta la feria? La feria continúa hasta este sábado 4 de junio. Tiene un horario de 8.30 a 18 horas. Es gratuita. Así que, bueno, queda la invitación hecha para quien quiera venir y pasearse un día. Yo creo que de recorrida lleva tranquilamente un día o una buena tarde. Hay locales gastronómicos también para comer, bueno, con distintos tipos de sándwiches y de comidas también al paso, pero relacionadas con asados de todo tipo. Así que también fiambres, chacinados. Bueno, hay de todo para recorrer. También hay lugares de venta de distintas prendas, accesorios relativos al campo. Así que también es un ámbito familiar, o sea, y de hecho se ven muchas familias, se ven contingentes de escuelas de la localidad de Amstron, de localidades cercanas que vienen y visitan la feria.